Buenas tardes, mi nombre es Noelia y estamos aquí en Curridabad, en el Jardín Vites Vidor, el cual el Instituto de Investigaciones Farmacéuticas está haciendo una colaboración y les vamos a presentar al encargado, el cual es Don Vigilio Vidor. Hola Don Vigilio. Ok Noelia, sí, gracias por la presentación. Esa uva es una de las uvas tropicales, ¿verdad? Esta particularmente no está hecha por mí, es una conocida, llaman la brusca americana, pero bueno, yo la conozco por la cigral. Este es un agua de vino. Ahora, hay un montón, hay mucha uva, por ejemplo, híbrido nuevo que yo he hecho, híbrido la uva silvestre costarricense, ¿verdad? Que hay uva aquí en el bosque, pero es ácida, con la uva comercial, sea de vino que de mesa. Entonces hemos estado ahí, este, haciendo nuevas variedades durante estos 50 años. No todas son buenas, obviamente, porque así es la vida. Algunas sirven, otras no. Y de todas maneras, este, hemos empezado a hacer algunos vinos experimentales también de esto, ver qué posibilidades pueden surgir. Por lo tanto, este, podemos estar, inclusive con el instituto, etc., podemos estar investigando contenido medicinal, inclusive de la uva, propiedad de alimentación, un montón de cosas que se pueden ver, porque la uva, como todos ustedes saben, es una planta bastante medicinal. Ahora, no es solamente la idea de uva de mesa, también uva de vino y también de su producto, de la uva, dentro de lo cual están los farmacéuticos, con eso estamos discutiendo. Estamos viendo también la uva silvestre, no solamente la uva, lo híbrido que hago. Entonces, vamos a tener uva tica en el futuro. Bueno, de hecho, ya la tenemos, con vino tico, lo cual puede, y además de otro producto, lo cual va a ser muy importante para el país, desde el punto de vista industrial, comercial, empresarial, y desde el punto de vista científico también. Son cosas muy importantes que vale la pena apoyar. Hola a todos. Estamos aquí en Curribat, Costa Rica, en el Jardín Botánico Vitis Vidor, con don Virgilio Vidor. Mi nombre es Germán Madrigal, soy el director del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas, INIFAR, de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica. Y estamos planteando una colaboración con el señor Virgilio Vidor para estudiar las uvas tropicales, los híbridos entre Vitis tilifolia, Vitis vinífera y Vitis lambrusca, que como ven aquí, están ya produciéndose. Ahora vamos a hacer un recorrido por el jardín, pero antes no se olviden de seguir las páginas de INIFAR, de Vitis Vidor y don Virgilio Vidor, tanto en YouTube, Facebook, como en Instagram. Entonces ahora vamos a ver. La agomén, ¿verdad? La agomén, ¿verdad? las hojas, pero con poco pues se controla, verdad es una maravillosa, una hermafrodita puede ser hembra y macho a la vez ¿me entiendes? entonces, puede usar una hermafrodita como hembra y como macho con ella una hermafrodita o un macho y puede usar una hembra y como macho puede usar una hermafrodita o un macho si ves a una de las plantas más excepcionales del mundo, muy rara inclusive a veces la han catalogadas entre las 20 plantas más raras del mundo es un dracúnculus todavía está joven, eso va a ser más o menos a altura de 2-3 metros esa hoja, es una hoja nada más, verdad la piel parece como culebra muy interesante y de repente a los 3-4 años ya después de haber, porque quiere que crecer está joven, verdad esta produce una una flor gigantesca enorme de la familia de las calas ¿ya? de la misma familia de las calas entonces y es roja la flor tiene un largo de 40-50 centímetros muy grande y tiene adentro una no, una especie de como una espada adentro que sale que ahí está todo el polen y todo a cada flor le quito la estambre antes de que abra cuando está cerrada le quito el capuchito y la estambre y el polen y dejo solo el ovario una vez que tengo duro como 5-6 horas o sea, lo de esos uvas sí las uvas normalmente son trifoliares no son las uvas son enteras trifoliares cuinque cinco pentapenta sí, foliares populares como esta tres lobos esta es de cinco esta es de cinco ajá tenemos entera esta es de tres y tenemos de tres exacto y entonces una, cinco y tres hay de siete no, porque llueve va llorando no, la vení tú no en tres una, dos en tres ya, ya no, no te vienes también ya 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 ya